Dragon Ball desde sus inicios ha contado con una gran variedad de enemigos, antagonistas y por supuesto villanos, pasando desde sus inicios con la icónica patrulla roja, al asesino Tao Pai Pai y por supuesto al demonio del mal Piccolo Daimaku. Siempre fue un gran reto para Goku enfrentarse a diferentes enemigos, pues cada uno podría suponer un reto o una muralla la cual tendría que superar, pues siempre en este caso Goku tendría que esforzarse cada vez más para poder vencerlos, siempre y cuando pudiera superar el gran poder de estos. Esto seguiría durante la época de Dragon Ball Z y se convertiría en una gran característica en el mundo de Toriyama. Vegeta y su gran poder al llegar a la tierra, Freezer y sus diferentes etapas hasta llegar a la forma perfecta y por ende su poder máximo el cual lo proclamaba como el emperador del universo. Los androides y por supuesto Cell, lo cual daría el paso hacia un nuevo nivel para los Saiyajins. Todo se enfocaría en que cada enemigo en aparecer siempre sería superior en cuanto a poder total frente a Goku y compañía. Esto continuaría hasta la llegada de Super y por supuesto la llegada de los dioses. Y sin olvidar a Jiren, el cual sería el rival más poderoso que tendríamos hasta este momento en todo Dragon Ball. Sin embargo, la gran característica que ha marcado Dragon Ball se rompería entre muchas comillas con la llegada de un nuevo enemigo. El arco del prisionero de la patrulla galáctica nos presentaría a un villano, el cual sería un tanto diferente a la mayoría de lo establecido hasta este momento. Moro se nos presentaría como un enemigo el cual tendría una particularidad en especial, la capacidad de controlar la magia. Ya en Dragon Ball nos habían presentado personajes capaces de usar la magia para su propio beneficio, desde el Dragon Ball original hasta Dragon Ball Z con Babidi y Majin Buu. Sin embargo, la magia a pesar de todo jamás había sido algo principal en la historia pues el ki se mostraría como algo más primordial e importante. Y es que este, gracias al gran entrenamiento que cada uno de los guerreros Z efectuara, el ki podría aumentar. Por supuesto, siempre y por lógica, solamente algunos personajes podrían hacerlo en una mayor medida, en este caso Goku y Vegeta. Sin embargo, la magia jamás se nos ha demostrado como algo importante o simplemente algo útil, siendo usada solo para cosas más simples, entre comillas, como el control hacia otras personas por parte de Babidi o para convertir a las personas en cualquier cosa. Pero ahora, con la llegada de Moro se nos mostraría un uso muy diferente y sumamente interesante de la magia, pues la primera vez que se nos muestra el villano, podemos ver cómo es que este puede utilizar esta magia para no solamente controlar la energía vital de los seres vivos simplemente con desearlo, sino que también podría asimilar esta energía y consumirla como un simple alimento y que a la vez haría que su poder aumentara de golpe, siempre y cuando la energía absorbida fuera lo suficientemente grande. Y no solo eso, pues posteriormente, en su primera batalla en contra de Goku y Vegeta, Moro también nos mostraría que su magia no solo se enfocaría en eso, también tendría la capacidad de controlar la energía misma de un planeta, usándola en una manera de defensa y también en una manera de atacar a los Saiyajin, prácticamente como si fuera una extremidad más. Toriyama y Toyotaro, gracias a esto, nos traería un villano completamente diferente a todo lo que habíamos visto y conocido hasta ahora. Moro nos mostraría un enemigo, el cual no solo se enfocaría en el poder, pues principalmente su magia nos dejaría ver a un villano, el cual con el simple hecho de absorber y controlar la energía de cualquier cosa a su voluntad, causaría un gran terror a los protagonistas, pues sin siquiera moverse podría combatir a los Saiyajins, gracias al poder de un planeta para posteriormente alimentarse de ellos, dejándolos prácticamente muertos. Pero además de ello, con la capacidad de recuperar su juventud dependiendo de la gran cantidad de fuerza vital de la cual se alimente, así recuperando su poder original y aumentando éste sin siquiera tener un límite establecido, el cual causaría estragos en todo el universo y que gracias a usar la energía y el poder robado de todas las especies del universo, se convertiría en un enemigo intocable y prácticamente invencible gracias a su magia, lo cual obligaría a Goku y Vegeta a encontrar una manera distinta de vencerlo, pues el poder bruto de un Super Saiyajin o de un Super Saiyajin Dios no sería suficiente, dejando espacio para que Goku y Vegeta y hasta los guerreros de la tierra como Gohan y Picoro, tuvieran que encontrar la forma de derrotar a un enemigo como Moro, utilizando estrategia y buscando una manera diferente de hacerse más fuertes y a la vez utilizar dicho aprendizaje para combatir a Moro, el devorador de mundos. Sin embargo, a pesar de que en un principio todo apuntaba a esto, con un Goku buscando la manera en la cual poder vencer a Moro, aprovechando la presencia de Merus para poder entrenar y perfeccionar el ultra instinto, y por supuesto Vegeta viajando al nostálgico Jedrat para poder entrenar y buscar una manera en la cual también derrotar a Moro, claro siempre a su propio estilo y por supuesto con el control del espíritu. Y ahora todo se fue a la basura cuando el mismo Moro llegó a la tierra. No me malinterpreten, pues a lo que va la saga me ha gustado mucho, pues por fin tenemos algo el cual nos deja una gran duda de qué es lo que puede suceder en el siguiente número del manga. Sin embargo, Moro desde ese momento dejó de lado todo lo que mencioné, el tema del villano diferente, el villano que podría romper algo los moldes establecidos, todo esto quedaría prácticamente atrás en el comienzo del arco, ahora simplemente sería un enemigo mucho más poderoso que los protagonistas. Claro ahora después de comerse a 7-3 y adquirir las habilidades de copiar y mantener las que ya había copiado 7-3, algo muy conveniente diría yo. Sigue siendo un villano muy difícil de derrotar simplemente con poder puro. Pero desde que dejó a Vegeta y Goku casi secos en el nuevo Namek, Moro jamás volvió a utilizar esa magia de la que tanto presume. Digo, pues se la pasó todos los meses en los cuales los demás se entrenaban absorbiendo planetas completos. Esto lo hacía cada vez más fuerte físicamente y por lo visto más resistente, pero esto lo haría un villano como cualquier otro bajo mi punto de vista. El uso de la energía de un planeta prácticamente quedaría atrás y solo la veríamos cuando distrajo a Vegeta para poder tragarse a 7-3. Sé que esto es Dragon Ball y lo amo. Para mí, en mi opinión, es una obra maestra a pesar de que no lo es. Y sé que no puedo pedir que cambie por completo, y que ahora todo se base en qué tipo de poder usa cada personaje, y esperar que todos se especialicen en un tipo de ki, o que ahora logren manipular la materia voluntad para crear cualquier cosa siempre y cuando exista un intercambio equivalente. Simplemente que después de que nos presentaran a Moro de esta manera, prácticamente venció a Goku y Vegeta sin moverse. Claro, peleó y utilizó el combate para defenderse, pero con el hecho de que utilizara un planeta como arma o como una parte de él nos dejaba ver que era un villano diferente. Y algo bastante impresionante, pues así lograría casi neutralizar a un Super Saiyajin Dios, a pesar de ser un Moro viejo. Tanto así que no le importaba combatir en ese momento con Goku y Vegeta, lo único que buscaba era alimentarse de la energía de ellos, y de los habitantes de Namek. Pero ahora, prácticamente es otro Cell. Al rejuvenecer pareciera que perdió su tan preciado poder mágico y que ahora solo se enfocaría en pelear cuerpo a cuerpo. Claro, esto es Dragon Ball, y los combates cuerpo a cuerpo es algo que siempre tiene que haber en este manga, pero la oportunidad de darle algo si no innovador, algo interesante, y que haría aún más llamativo los combates, y al mismo tiempo más interesante a Moro, es algo que Toriyama y Toyotaro no han aprovechado. Como lo había dicho ya, siguen manteniendo el hecho de que se necesita otra manera para poder vencerlo. Pero ahora con la llegada de Merus, tengo miedo de que este arco, que hasta este momento me ha gustado mucho, termine como el perfecto final de la saga de Black. Aún falta bastante para que el arco termine, y puede que nos sorprenda y Moro logre utilizar nuevamente esta magia que tanto me interesaba. Y si es el caso, Moro se convertirá para mí en el mejor villano de Dragon Ball Super, y el segundo mejor de toda la historia de Dragon Ball. Simplemente por el hecho de ser un villano diferente para los estándares de Dragon Ball. Por supuesto que esta es mi opinión, y todos tenemos diferentes maneras de ver las cosas. Dime qué es lo que piensas aquí abajo en los comentarios. Esto es Dragon Ball y todo puede cambiar de un momento a otro. Recuerda que si te gustó el video, puedes suscribirte al canal. Y por qué no, deja un like que se agradecería mucho. Comparte el video y nosotros nos escuchamos en otro video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.